Santiago Giraldo puso fin a su carrera a los 33 años. El Rizalaldense, para muchos el mejor del tenis de nuestro país en su historia, anunció su retiro, dejando claro que su objetivo es seguir trabajando por el deporte blanco en nuestro país. Con 32 años y próximo a cumplir 33, Santiago Giraldo le dijo adiós a la actividad profesional como tenista. El Rizalaldense, 28 del mundo de la ATP en 2014, deja así una carrera de más de 15 años que le representaron 168 victorias y 204 derrotas. El nacido en Pereira representó a nuestro país en torneos de Gran Slam como Wimbledon y Roland Garros, torneos en los cuales alcanzó la tercera ronda, siendo su mejor posición en este tipo de eventos. Ahora, su futuro estará ligado al tenis, pero seguramente desde la parte directiva para apoyar el desarrollo del deporte blanco en nuestro país.